él estaba con su papá y ayudaba cuando pudiera pero en realidad vivía en nueva york porque lo que quería hacer era baterista, drummer, incluso él quería dedicarse más a música enfoque al jazz, un día su papá lo llamo, oye te necesito aquí yo puedo sentir todavía, parece que están casi quitando ahora mismo, pero te pueden tocar esta capa, te pueden sentir, el espanto me da, si yo le coloco esa capa, si, para hacer gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.